Hay mucha preocupación por el impacto del coronavirus en la costa caribe nicaragüense, señala Daisy George, habitante de la zona. La ausencia de estadística, la estadística no solo por decir número de muertos, nos interesa en una sociedad multietnica conocer una estadística desagregada entre sexo, edad, la pertenencia étnica, su origen, si es del campo o de la ciudad. Y todas estas informaciones aún siguen vacíos, ¿verdad? El otro tema es que ya saben y todo el mundo sabe que en invierno aquí se alborota la malaria y todas las enfermedades asociadas al tema del agua, la presencia de agua, las inundaciones. Pues Puerto Cabeza está en ese estado más grave que nunca, porque la cantidad de lluvia que está cayendo es fuerte. Por otro lado destacó la labor preventiva de las comunidades que han optado por la autocuarentena. Las comunidades indígenas y afrodescendientes habían tomado medidas y dieron a conocer que estaban en autocuarentena, pero aún así Carahuala ya llevaba ayer tres muertes. Entonces hay una alarma para ver cómo pueden atender a la gente con las medidas básicas, pues los kits para que la gente pueda protegerse. Y hay una gran ausencia del Estado, hablemos de los gobiernos locales para responder ante estas demandas. De manera que la situación de la costa caribe es crítica, es dolorosa. La iglesia católica es la que ha estado tratando de mitigar, llevar algunos kits, algunos alimentos, a la gente más vulnerable. Pero como repito, es buscar cómo mitigar para poder al menos no sentirse que están desconociendo la realidad que está ocurriendo. Marcos Medina, Noticias 12.